¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Uno, dos, boom Caillou tenía miedo Jamás había escuchado Un ruido tan fuerte Proveniente del exterior ¡Gilbert! ¿Qué haces aquí? No tengas miedo, Gilbert Es solo una tormenta El pobre Caillou El pobre Caillou intentaba Tranquilizar a Gilbert Pero los truenos y los rayos También lo asustaban Y cuando Caillou tenía miedo En la noche Iba con mamá y papá ¡Rápido, Gilbert! ¡Entra! ¡Papá! 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 No te asustes, Caillou No te asustes, Caillou ¡Ya voy! ¡Ya voy! Caillou Caillou ¿Dónde estás? ¡Aquí adentro! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te ocultas en el armario? Es que no me gustan las tormentas, papá Sí, ya lo sé Oye, veamos si una taza de chocolate caliente te hace sentir mejor ¡Está bien! Las tormentas eléctricas hacen mucho ruido, ¿verdad? ¡Ah! Es el viento, Caillou Cerraré la ventana y las cortinas A Caillou le alegraba que su papá hubiera cerrado las cortinas Pero todavía tenía un poco de miedo ¡Mmm! Delicioso ¿Qué tal el tuyo, hijo? ¡Mam! ¡Papá! ¡Haz que se vaya! Los dos haremos que se vaya de aquí ¿Cómo? Cuando yo era niño, las tormentas también me daban miedo Pero tu abuela me enseñó un juego muy divertido ¿Quieres que te lo enseñe? Cuando todo se ilumina, empezamos a contar Y cuando escuchamos el trueno, nos detenemos Eso hará que se vaya ¿Quieres intentar? Ajá Uno Dos Tres Tres Mira, la próxima vez contaremos más números Eso quiere decir que la tormenta se aleja ¿En serio? ¿Si cuento rápido será de aquí más rápido? Ahora que Caillou y papá jugaban el juego de contar La tormenta no le daba tanto miedo ¿Crees que haga boom otra vez? Sí, Caillou hará boom otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Conté hasta el siete La última vez solamente llegué hasta el cinco ¿Lo ves? Funciona La tormenta se está yendo de aquí Así es Pero ahora es hora de dormir Así que la cama Sí, está bien papá Ya que la tormenta se estaba alejando Y con Gilbert a su lado, Caillou se sentía feliz y seguro otra vez Hoy presentamos La excursión Caillou estaba ansioso por explorar el bosque con la señorita Martin y sus amigos de la guardería Hoy vamos a buscar un tesoro Será divertido ¡Sí! ¡Bravo! Shopee ¿Qué clase de tesoro es? Él jamás había buscado un tesoro en el bosque Solamente busquen algo especial y se lo llevarán a casa ¡Miren qué graciosos dibujos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien sabe qué son? ¿Huellas de animales? Así es, Leo Huellas de animales De un ave Un conejo Un venado Y la de un oso ¡Es enorme! ¡Brrrr! Caillou estaba emocionado por lo que encontraría en el bosque Miren, vamos a ver esos lirios, niños ¿Ven cómo crecen en el agua en vez del suelo? Caillou pensó que había encontrado un tesoro increíble en el estanque ¡Miren los pececitos! Se llaman renacuajos, son ranas bebé ¡Allá va otra rana! ¡Se comió algo! ¡Ribbit! 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 ¿Qué es eso? Bueno, busquemos algunas pistas ¡Vamos! Miren este palo Está lleno de muchas marcas ¡Qué bonito tesoro, Leo! Son marcas de dientes ¿Alguien sabe qué clase de animal podría hacer eso con los dientes? Tiene pelo marrón, una cola aplanada y dientes enormes Un castor ¡Exacto! Y esa es la casa de los castores, se llama dique Los castores tienen que masticar madera o sus dientes no dejarán de crecer ¿Esa es la casa de un castor? ¿Podemos verla por dentro? No podemos molestarlos, Caillou Es importante que dejemos la naturaleza como la encontramos ¡Rápido, niños! Todavía hay mucho que ver en el bosque Caillou se preguntaba qué verían después ¡Oye! Déjame enseñarte una cosa, Caillou Sujeta la rama e imagina que estás abriendo una puerta ¡Uy! ¡Miren qué enorme árbol de Navidad! Caillou pensó que sería el mejor árbol de Navidad de la historia E incluso venía con sus propias decoraciones ¡Auch! ¡Cuidado! Los pinos tienen agujas en vez de hojas Caillou pensó que una piña sería un tesoro maravilloso ¡Yo la vi primero! ¡No, Caillou! ¡Es mía! Hay muchos otros tesoros en el bosque Si sigues buscando, tal vez encuentres algo mejor Caillou se preguntaba qué podría ser mejor que una piña Estaba emocionado por descubrir qué encontraría después Hay un círculo por cada año de la vida del árbol Vamos a contarlos para ver su edad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Uy! Se nota que este árbol era demasiado viejo Siete, ocho, nueve, diez, once, doce Caillou quería saber de dónde venía ese extraño sonido De pronto, Caillou estaba solo y asustado No había caminado mucho, pero ya no podía ver a los demás ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Aquí estoy! Caillou, es muy fácil perderse en el bosque No debes separarte nunca del grupo Pero escuché un ruido extraño y quería ver de dónde venía Sonaba como si alguien tocara una puerta Vamos a guardar silencio a ver si lo escuchamos otra vez ¿Ven? Es un pájaro carpintero, está buscando insectos para cenar ¿Puedo, puedo comer una mora? Ten mucho cuidado, Caillou No todas las moras se pueden comer Pero esas zarzamoras se ven deliciosas ¡Rico! ¡Ese bicho quiere mi zarzamora! Quédate quieto como una estatua Y no te molestará Caillou estaba triste Porque todavía era el único que no había encontrado un tesoro Bueno, niños, tenemos que irnos Pero límpiense ¿Por qué no te lavas en el arroyo, Caillou? Caillou pensó que la roca era muy hermosa ¿Qué encontraste, hijo? Encontré una roca ¡Es... ¡Ah! ¡Es una tortuga! Caillou había encontrado el mejor tesoro de todos ¡Estaba escondida en esa roca! ¡Es su coraza! Las tortugas cargan sus casas en la espalda para protegerse ¡Qué bonita! No la rodeen Las tortugas son muy tímidas ¡Vamos, Caillou! ¡Es hora de irnos! ¿Puedo conservarla? No, la llevarías demasiado lejos de su casa Quería conservar a la tortuga Pero sabía que sería más feliz en el bosque ¡Adiós, tortuga! ¡Nos veremos la próxima vez! ¿Caillou? Caillou, ¿dónde estás? ¿Qué hace ahí mi cesto de la ropa sucia? ¡Mira, mami! ¡Soy una tortuga! ¡Esta es mi nueva casa! Hoy presentamos Caillou Pinta la Casa Aquí tienes, Rosie. ¿Quieres que te ayude con tu pasta, Caillou? No soy un bebé como Rosie. Puedo hacerlo yo solo. ¿Puedo llamar a la abuela? Claro. Déjame hacer una llamada. Yo puedo hacerlo. Caillou sabía que en el teléfono había un botón especial para llamar a la abuela. No quería que mamá lo ayudara. ¡Hola, papá! ¿Qué haces allá arriba? Hola, Caillou. Estoy pintando la casa para que se vea como nueva otra vez. ¿Me dejas pintar contigo? La abuela dice que soy bueno para pintar. Lo siento, hijo, pero esta es otra clase de trabajo. Pintar una casa no es sencillo. Yo puedo hacerlo, papá. Tal vez cuando seas un poco mayor, ¿sí? ¿Por qué mejor no le haces un dibujo a tu abuela? Caillou estaba muy desilusionado. Quería ayudar a su papá y demostrarle que podía hacer las cosas él mismo. ¡Mami! Pero Caillou a veces necesitaba ayuda. ¡No los alcanzo! ¿Aquí tienes? Ven, Rosie. Es hora de dormir. A Caillou le gustaba pintar con los dedos, pero también quería pintar la casa con papá. Quería mostrarle a papá que podía pintar una casa. Caillou estaba muy satisfecho. Estaba ansioso por contarle a papá que había pintado muy bien la casa de muñecas de Rosie. Hola, Caillou. ¿Cómo vas con ese dibujo para la abuela? Pinté la casa de muñecas de Rosie. Apuesto a que es un dibujo muy bueno. Sujeta mi brocha mientras termino y después me lo mostrarás. ¿Qué es eso? Es una señal para avisarle a la gente que la pintura está fresca. Caillou no había pensado en poner una señal y le pareció una excelente idea. ¿Eso es lo que pintaste para la abuela? Es mi señal para avisarle a la gente, como la tuya. Papá empezaba a preguntarse qué había pintado Caillou. ¡Gilbert! A Caillou le hubiera gustado poner el letrero antes de dejar a Gilbert solo con la pintura fresca. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Nuestro amigo se sentía mal por haber hecho un desastre. Quería mostrarle a papá que podía hacer bien las cosas. Lo siento mucho, papá. Debes usar tus pinturas en papel. No debes usarlas en ninguna otra parte a no ser que papá o mamá te lo digan. Solo quería ayudarte a pintar la casa. No creo que estés listo para eso. Pero, ¿puedes ayudarme a limpiar aquí? ¿Cómo vas con eso, hijo? ¡Muy bien! Con la ayuda de Caillou, papá logró limpiar el desastre. E incluso reparó la casa de muñecas de Rosie. ¡No olvides la señal de pintura fresca! Hoy presentamos el Día de Gracias. ¡Mira, mamá! ¡Voy a atraparla! ¡Gilbert! ¡Yope! ¡Vaya! ¡Juega conmigo, mamá! Está bien. Parece que se están divirtiendo. ¡Papá! ¿Qué compraste? ¿Compraste algo para mí? Veamos. Traje zanahorias, papas, tomates, lechuga, pimientos y cebolla. Ah, y aquí tengo algo para ti. Caillou no sabía lo que era. Parecía maíz, pero los granos eran de varios colores. ¿Puedo comerlo? No, eso es para decorar, querido. Es maíz que dejaron en el sol para que seque bien. Lo pondremos en el centro de mes el Día de Gracias y tendremos que preparar muchas cosas. Más vale que empecemos. Quería seguir jugando con las hojas. Pero no era muy divertido jugar solo, así que decidió ayudar con las preparaciones del Día de Gracias. ¿Por qué estás llorando, papá? Porque mamá me hizo cortar la cebolla y me hace llorar. A mí no me gustan las cebollas. Toma, Rosie. ¿Quieres ayudarme, hijo? ¡Claro! Toma, rompe esto en pedazos pequeños para el relleno. Le gustaba ayudar a mamá y a papá a cocinar, pero le gustaba más jugar en el jardín con Gilbert. ¡Pan! ¡Pan! ¡Yo quiero! ¡Caillou! Toma, Rosie. Tienes que hacer pedazos pequeños, ¿está bien? ¡Así no, Rosie! ¡Mamá! ¡Rosie está comiendo el pan! ¿Tienes hambre, Rosie? Te prepararé otra cosa. ¿Caillou? ¿Dónde estás, amor? ¡Te tengo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oye! ¡Hay demasiado viento! ¡Juguemos en la casa, Gilbert! ¡Ven! ¡Oh! ¡Rápido, Gilbert! Hola, mi amor. ¿Podrías ayudarme a poner la mesa? ¡Perfecto! ¿No es hermoso? Linda, no encuentro los chícharos. ¡Iré en un segundo! ¿Crees que puedas terminar esto tú solo, hijo? Pero Caillou ya no quería poner la mesa. Le llamaba más la atención el hermoso centro de mesa que había hecho mamá, pero sentía que todavía no estaba perfecto. Esto debe ir arriba. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Manzana! ¡Dámela, Rosie! ¡Es para el adorno de la mesa! ¡No, no! ¡Es para Rosie! ¡Oh, Dios! ¡No, hijo! Lo siento. No te preocupes. Tú termina de poner la mesa y más tarde yo recogeré lo demás. ¿Después nos ayudas en la cocina? Caillou sentía que todo esto era demasiado trabajo. Toma, ¿por qué no pones esto en la canasta? Mamá, ya decidí no ayudarlos en nada. Pero Caillou... El Día de Gracias es un día especial para agradecer la fortuna que tenemos de tener toda esta comida. Por eso todos tenemos que ayudar a preparar el banquete para sentarnos juntos a dar las gracias. Y también recordamos lo afortunados que somos por tener una familia con quien compartir esta deliciosa comida. A ver, prueba esto. ¡Mmm! Tus abuelos vendrán más tarde para compartir este día con nosotros. ¡Oh, miren la hora! Terminaremos a tiempo si todos ayudamos. ¡Yo puedo ayudar! Entendió que el Día de Gracias era un día especial y quería ayudar a mamá y a papá a preparar el banquete. Y además, toda esa comida olía tan bien que empezaba a sentir un poco de hambre. Gilbert, ahora no podemos jugar a nada. Tengo que ayudar a mamá y a papá. ¡Ya sé! ¡Ayudaré a mamá a decorar! ¡Buena idea, amigo Gilbert! ¡Mira, Gilbert! Todo el mundo tendrá una hoja. ¡Incluso tú! Estaba muy orgulloso de haber decorado la mesa para el Día de Gracias. Y con las hojas que sobraron, a Caillou se le ocurrió un juego. ¡Gilbert, no! ¡No hagas eso! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿Ya llegaron? ¡Ay! ¡Y la mesa no está puesta! ¡Yo ya puse la mesa, mamá! ¡Sí! ¡Gracias, Caillou! ¡Feliz Día de Gracias! ¡Ese pavo huele delicioso! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es mi juego! ¡Tienen que seguirme y pisar todas las hojas! Caillou estaba muy contento porque todo el mundo estaba jugando su juego del Día de Gracias. Estaba ansioso por mostrarle a todo el mundo las decoraciones especiales que había puesto en la mesa. ¡Qué maravillosa idea! ¡Todo el mundo tiene una! ¡Qué agradable sorpresa, Caillou! ¡Hiciste un excelente trabajo! ¿Están listos para el banquete? ¡Listos! Rosie no comió casi nada. Porque estuvo comiendo todo el día. Caillou me ayudó a cocinar. ¿Verdad, hijo? ¡Ajá! ¡Te sorprendí probando la tarta! A Gilbert le encanta la tarta de calabaza, abuela. Y a mí también. ¡Y a mí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!